significado mucho un equipo grande que lo venía buscando hace tiempo y gracias a dios a mi familia se me dio ahora cumplir todos los objetivos que están en el patate me tracé con mi familia primero que todo ser titular segundo clasificar y tercero pelear el campeonato y ser campeón jugador técnico que sabe con la pelota cambio de frente fuerte juego aéreo fuerte cambio técnico y especial con la pelota tuve al profesor yonales de compañero buena persona el profesor corredor una persona apenas estoy tratando con él pero me han dicho que es buena persona buen trabajador buen técnico y el grupo que tiene un buen grupo que vamos llegando y vamos acoplando rápidamente a ello